Acuerdo entre la Junta Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz por el que este sindicato desconvoca la huelga de este mismo viernes en la atención primaria. Ese es el titular sin discusión del día. Ahora bien, busquemos la minúscula de la mayúscula, como diría Iñaki Gabilondo, para entender qué está pasando y lo que piensan todos los actores involucrados en la sanidad pública andaluza. Este acuerdo provoca que salte por los aires cualquier posible unidad de acción sindical, porque tanto los sindicatos de clase, Comisión Obrera y UGT, como el minoritario sindicato de atención primaria se echan las manos a la cabeza por este acuerdo que dicen no entender por qué no recoge las demandas de los sanitarios. Estos sindicatos no entienden que el sindicato médico dé por buena una pequeña reducción en la atención de pacientes diarios y además no ponga reparos al anuncio de la consejera de Salud de que la atención primaria no recuperará la normalidad hasta pronto, 2025 o 2026, y siempre con la condicionalidad de que se incorporen al sistema el número necesario de médicos y enfermeros. Así que lo dicho, el titular, sin duda, es que hay acuerdo junta y sindicato médico, que este suspende la huela convocada a partir del viernes, pero hay otros sindicatos que mañana participan en la mesa sectorial que se desmarcan de ese acuerdo e incluso, atentos, el propio sindicato médico de Sevilla, que depende del sindicato médico andaluz, anuncia precisamente hoy mismo movilaciones contra la Junta, no por la atención primaria, sino por la falta de oferta de empleo público en los hospitales de la capital sevillana, solo para hospitales comarcales, lo que lleva a los opositores a rechazarlas. En fin, un rompecabezas que no templa mucho, nos tememos, la marejada que vive la sanidad pública andaluza. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que continuamos con la ronda de entrevistas a portavoces parlamentarios para hacer balance de los seis primeros meses del gobierno andaluz, el primero, recordamos, del presidente Moreno en mayoría absoluta. Hoy con el portavoz del partido que sustenta al Ejecutivo, el portavoz parlamentario del PP andaluz. Con Tony Martín, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!